¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de este canal Trussmar me ha mandado su nuevo modelo en MIRTUN C2 ¡Vamos a conocerlo! Bueno pues vamos a conocer rápidamente sus características y están aquí en la parte de atrás vemos que vamos a tener una potencia de 24W luces RGB sistema de estéreo, sonido estéreo resistencia al agua IPX7 Bluetooth 5.3 y 24 horas de reproducción pero obviamente esto va a variar dependiendo a qué volumen la tengamos y esto sería todo así que ahora vayamos al unboxing para conocer la bocina y ver qué más nos incluye así que primero vamos a quitarle este plástico vamos a ver si... ahí está ya se lo quitamos proseguimos a abrirla y aquí tenemos unas poquitas la quitamos aquí ya tenemos la bocina la hacemos a un lado aquí tenemos el manual de usuario que como ya saben les recomiendo que lo lean para que vean qué funciones tiene su bocina y qué más tenemos, tenemos una tarjetita de Trussmar de garantía o para la garantía y por último tenemos ahora sí que los cablesitos ¿qué es esto? ah, esto es para la humedad vamos a abrirlo un cable auxiliar tenemos y un cable de carga USB a USB tipo C ahora sí conozcamos esta bocina MIRTON C2 tenemos un diseño cilíndrico y se siente muy bien al tacto tenemos casi la mayoría recubierto en tela aquí tenemos los radiadores pasivos que estos nos ayudan a potenciar más los bajos aquí como vemos tenemos los botones de función y aquí en la parte de atrás vamos a tener el tapón de sellado donde vamos a encontrar una entrada para cable auxiliar una entrada para tarjeta micro SD y el centro de carga tipo C así que bueno vamos a empezar con las pruebas de sonido para ver qué tal suena esta Trussmart pero amigos pues nos hemos venido aquí al exterior vamos a hacer las pruebas de sonido a esta Trussmart vamos a ver qué tal suena Trussmart dos tres dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahora les voy a decir que tal suena esta Trosmar Mirtun C2. Y el sonido, tenemos un sonido bastante bueno, de buena calidad, tenemos unos agudos y medios bastante limpios, no lastiman. En cuanto a los bajos tenemos buena presencia de bajos, sin embargo no son muy profundos. Y la potencia de esta bocina de 24W pues puede llenar fácilmente una sala más o menos medio grandecita. El sonido se escucha muy bien teniendo en cuenta su tamaño. En cuanto a la autonomía vamos a tener entre 8 y 9 horas de reproducción al máximo volumen. Si la tenemos al 50% pues si nos puede dar un poquito más hasta 15 horas de reproducción. Algo también positivo de esta bocina amigos es que tenemos IPX7 así que no nos vamos a preocupar si se nos llega a caer al agua o si queremos estarla reproduciendo en una piscina. Así que amigos esta bocina Trosmar está muy buena. Así que si les interesa les estaré dejando el enlace de compra en la descripción del video. Pero a ustedes que tal les ha gustado esta Trosmar amigos. Bueno como ya saben me lo pueden hacer saber en los comentarios. También si les ha gustado este video le pueden dar like y si es la primera vez que ves este canal te invito a que te suscribas. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!